Bueno, enfrente tenemos una oposición que ha decidido manifestarse, lo cual es legítimo en democracia, faltaría más, pero lo que no es aceptable es el nivel de descalificaciones y de insultos a los que ha llegado la oposición durante estas últimas semanas. Y creo además que desde el punto de vista social y también mediático, si me permiten el comentario, debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición. Y creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre, hasta que se retracten aquellos que lo hacen. Y desgraciadamente, pues eso no se ve. Ni se exige por parte de muchos de los medios de comunicación, ni tampoco se asume ese perdón o esas disculpas por parte de quien ha proferido ese tipo de insultos. No lo digo por usted, pero sí hago esta reflexión general a los medios de comunicación y al conjunto de la ciudadanía. Porque, insisto, hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que asedia sedes del Partido Socialista y hay gente que efectivamente somos asediados. Y esto creo que no es aceptable. Cadenaser. ¿Qué tal, Presidenta? Buenos días. Javier Carrera, Cadenaser. Quería preguntarle una pequeña aclaración al lado de usted de la Fórmula 1. No sé si eso ya se puede dar por confirmado o tenemos que esperar todavía un poquito más. Y luego me gustaría preguntarle en torno a lo que comentaba del Pleno del Ayuntamiento con el señor Ortega Smith. El alcalde precisamente culpaba al señor Sánchez del clima de polarización que degeneró en lo ocurrido en el Ayuntamiento. Quiero preguntarle si no cree usted que decir, por ejemplo, que España va camino de una dictadura, usar la palabra fruta como otro asunto de un insulto. O ahora, por ejemplo, le hemos escuchado decir que Pedro Sánchez era un comunista o que le felicitan los terroristas de dentro y de fuera. Quiero preguntarle si no cree usted que puede contribuir también a eso de alguna manera, aunque sea levemente, a crear un clima de tensión. Gracias. Gracias. No, no estoy de acuerdo. Si decir la verdad es crear un clima de tensión, entonces tenemos un problema. Es que yo creo que somos adultos y tenemos que hablar como tal. Y si se está pactando con personas que están condenadas por delitos de sangre, se dice, el radical es el que pega tiros y el que mata, no el que lo denuncia. Y si se cometen actos como, por ejemplo, pactar con comunistas que directamente van contra la empresa, la mediana empresa y la prosperidad de todos los españoles para arruinarnos literalmente, porque así hacen con todas sus medidas, se dice. Y si el gobierno, y especialmente el presidente, ya se ha abrazado porque ahora lo que intenta es fagocitar a Sumar en una estrategia que se le ve de largo para intentar mantenerse en la Moncloa, con políticas que van directamente contra la inversión y la prosperidad de todos los españoles, por favor, léganse y vean todos los balances. Y cómo está la situación económica en España, cómo está la mediana y la pequeña empresa, cómo están los autónomos. Si uno denuncia que el presidente ya directamente ha decidido ser más comunista que los propios de Sumar, se dice. A mí eso no me genera violencia. Yo por eso soy adulta, defiendo las cosas como las veo y no por eso tengo ganas de agredir a nadie. Y no por eso me acerco a los escaños de los demás Madrid y les agredo o les entrego cosas o les hago feos. Tengo un respeto con mis adversarios políticos que están en las instituciones porque sí lo han elegido otros ciudadanos. Pero dialécticamente las cosas son como son. Del mismo modo que se dicen otras cosas y se supone que son verdades, no nos llaman ultras y no intentan acabar con otros partidos diciendo barbaridades, yo creo que al menos los que estamos aquí y vemos la vida de otra manera la tendremos que denunciar como es. Y sí, pienso que cada vez estamos perdiendo mucha libertad en España, muchísima libertad a la hora de expresarnos, a la hora de decir lo que opinamos. Están ocurriendo cosas gravísimas. Se está reescribiendo la historia de España con Bildu en contra de la transición a la cara todos los días. Numerosos partidos, minorías, especialmente las independentistas, faltan al respeto al jefe del Estado, insultan a los que no pensamos como ellos y atentan contra la inmensa mayoría de los españoles. No se dice entonces para que no, para que la convivencia, eso es la convivencia. Atacamos a los jueces, la independencia judicial, borramos el código penal para que aquellos que tienen graves delitos se vayan indemnes a su casa y eso sea por la convivencia, es volver al mismo juego de siempre.